Buenas noches Las cabezas del régimen en Venezuela Y ellos desarrollaron una increíble investigación En la que dan con el hermano de Tarek Laisami Quien está viviendo desde hace 6 meses allí en Uruguay Eso es lo que ellos descubren Y conversan con él Ese programa va a salir esta noche en la televisión uruguaya En apenas unas 3 horas, si no me equivoco Y mañana aquí en Neva y TV Miami en Aló Buenas Noches Vamos nosotros a retransmitir ese programa Porque estamos así, bueno, deseosos de saber el contenido Las revelaciones que se hacen Porque además han consultado Como ven a muchos especialistas con nacionales A compatriotas Que tienen datos muy, muy importantes Reveladores sobre lo que es el narcotráfico Y la manera en la que se ha involucrado La narcodictadura de Nicolás Maduro En estos negocios ilícitos Quería preguntarte, Alejandro Cuando lo ves Cuando él te ve ¿Qué es lo primero que le dices? Porque fíjate que la costumbre de ellos es huir Es negarse a cualquier tipo de intercambio ¿Él sabía que lo estaban grabando? ¿O simplemente no se lo comunicaste? No, sí Yo me acerqué Él estaba sentado ahí en el auto En la camioneta Con el vidrio a mitad Abierto a la mitad Y me acerqué, me presenté Le dije Le pregunté el nombre Fera Selaiz Amin Le dije No se sorprendió muchísimo No tuvo una reacción violenta Ni nada Por el estilo Me presenté como periodista De Canal 4 En Montevideo Que quería hacerle unas preguntas Y él ya vio que había una cámara Y me dijo No, pero para la televisión No, me está filmando Qué sé yo Y ahí le pregunté ¿No tuvo una reacción Violenta O evasiva No, no No, me respondía Me negaba Todo Yo le decía Que lo vinculaban Con Con drogas Con lavado de dinero Con terrorismo Y él decía Que no Negaba todo eso Le dije Que lo vinculaban a Tare Que lo habían sancionado Me decía Bueno, pero eso es a él Le dije Bueno, pero a vos también Era, imagínate Me decía En un momento Me dijo Fake news Sí, claro Pero tranquilo Estuvimos Va a salir cortado Pero fueron como Tres minutos y medio Que estuve hablando con él Ahí se secó la esposa Subió Estaba más sorprendida La esposa Y después se fue Porque Como es El estacionamiento Del colegio Apareció Un bus De alumnos Tocando bocina Y haciéndolo correr Se tuvo que ir Forzosamente Pero No fue No fue De esconderse Fue más bien De De contestar Negar Sí estaba preocupado Nos dijo dos veces Me preguntó dos veces Si lo estábamos grabando Pero bueno Sí Pues sí ¿Qué te puedo decir? Ahora Alejandro Lo que uno Podría entonces Esperar ahora Es una reacción De la comunidad Venezolana Ya te ha comenzado A llamar No sé Organizaciones que haya En Uruguay Porque Debe ser Es evidentemente Una persona no grata Para quienes tuvieron Que irse justamente Por lo que ellos Han hecho Por la crisis Que ellos mismos Han desatado Y que ahora este hombre Este con los caminantes Que tuvieron que buscar Refugio en otro país Bueno En realidad Para hacer el trabajo Esta investigación Y para ponerme en contacto De muchos de ustedes A los que entrevisté Yo me puse en contacto Primero Con un dirigente Político De la oposición Venezolana Acá Se sorprendió Muchísimo Le pregunté Si le podía hacer Una nota Porque lo conocía Bastante bien Y me dijo Que no Le generaba temor A mí me Me llamó La atención Que bueno Porque Porque no era Un venezolano Sin vida activa Política Soy un venezolano Este Activo En la política Este Pero radicado acá Pensé que De repente Él se podía animar Pero bueno Me sorprendió Y bueno Creo que a muchos Venezolanos Le puede generar Preocupación Que él esté acá No sé Cómo Cómo va a reaccionar Pero sí sé Por comentarios Que me llegaron Que hay mucha expectativa Sobre este informe Él te dijo Ese político Te dijo abiertamente Que tenía temor De declarar Con respecto a este tema Estando en Uruguay Sí, sí, sí Me reuní con él Y me dijo No, no, no Yo no me animo No, no Bueno Es que Alejandro Sabemos de lo que son capaces Evidentemente Bueno, sí Yo no lo iba a forzar Imagino Si todos los venezolanos Que llegan acá No sé si en el caso de él Pero en el Que han pasado por prisión Tortura Sede más de uno Y otros que llegan Exiliados Huyendo con mucho temor Imagino Así que muchos Podrán tener temor Lo comprendo Lo comprendo Y te pregunto ¿No tienes temor tú Al saber que Sus compatriotas Le tienen temor De estar cerca de él? Bueno Trabajamos Con mucha preocupación Al principio No sabíamos Frente a qué Podríamos enfrentarnos ¿No? Pero Pero bueno El trabajo profesional Te va llevando A tomar medidas Y precauciones De forma tal De bueno De no No tener inconvenientes También Los que entrevisté Me dijeron Que en el caso De Feras El peligro mayor Está dado En que él Es un operador financiero De clan familiar No puede esperarse Un peligro Que tenga que ver Con acciones terroristas Acá en Uruguay De parte De Feras El Aizami El peligro Está dado Porque Bueno Puede haber acciones De lavado de dinero Infiltración Del sistema financiero Etcétera Eso fue Lo que Los especialistas Incluso Me dijeron Cuando los consulté ¿No? ¿Qué sientes tú? Yo sé que ahora Estás en tu papel De periodista Y esa investigación Se hizo Desde el punto De vista periodístico Pero ¿Qué sientes tú Que de alguna manera Estemos exportando A los hacedores De esta destrucción A tu país? Bueno En realidad Quisiera saber Cuántos más hay Porque Hasta ahora Teníamos noticias De que llevaban Venezolanos Escapando De la situación Y del régimen Venezolano Es la primera vez Que yo escucho Que hay una persona Que está vinculada Al poder Y al régimen No sé cuántos más Llegaron acá Este Me imagino Que Uruguay Tendrá que elevar El nivel de alerta Y de alarma Sobre eso ¿Qué es lo peor Que te dijeron De feras De la ISAMI? No En realidad Este Estaba Ya todo En las redes sociales Cuando Cuando yo lo googleé Antes de empezar Hablar con gente Y en realidad Este Van a ver El El testimonio De Joseph Mire Que es el que detalla Más en precisión Cuál es la actividad De él Creo que es El que tiene Más afinado Este La actividad De este hombre En realidad Este Es mucho más Espeluznante Cuando uno Se vincula A la historia De TARC De la ISAMI Denunciado por Delitos De De esa Humanidad Instigador Cuando yo entrevisté A Tamara Sujú La promotora De la denuncia En la Corte Penal Internacional Y ella Este Yo le preguntaba Cuál era el rol Este Que ocupaban Esa denuncia Y ella me decía Que era muy importante Como instigador De torturas Cuando fue ministro Cuando fue Gobernador de Aragua Y en otros roles Como vicepresidente Y cuando ella Me describía Los ejemplos De casos De tortura Que son Muy conmovedores Y que acá en Uruguay Hace Treinta años Pasaron también A mí A veces Me cuesta entender Cómo la izquierda Que denuncia Lleva años Denunciando Y pidiendo Memoria Y justicia Por torturas Por casos Tremendos De torturas Que evidentemente Hubo Contra la izquierda Por parte De los militares Cómo hoy No tiene una reacción Frente a las torturas Que se están Denunciando Sobre Venezuela Y que son Muy similares El submarino Lo que nosotros Llamamos El submarino Eso de encapuchar A las personas Con las heces La picana Eléctrica El atar A las sillas A los prisioneros Por horas Y días Acá La izquierda Lo vivió Acá en Uruguay Me llama poderosamente La atención La falta de reacción Ante ese tipo De brillantes Sabes que Cuando le preguntábamos A Tabaré Vázquez Al presidente uruguayo Por qué No había acompañado El informe De la OEA De Luis Almagro Se molestó muchísimo Eso fue lo que detonó Como su rabia Su furia Y después La reacción De él De decir Es que usted Lo ha entendido Que no quiero hablar De eso Se puso muy Bueno Claro En su temperamento Porque no es un hombre Digamos De reacción violenta Pero solo con lo que dijo Se notaba Que estaba molesto Pero qué es lo que Está pasando allí Entre Luis Almagro Y Tabaré Vázquez Nos puede Estuvo explicar Qué es lo que pasa Si se puede Entender esto Como que Él quiere Poner por encima Una rencilla política Que pueda tener Con el secretario general De la OEA Encima De la violación De los derechos humanos Que es lo que uno No entiende Para explicármelo Yo creo que es más Que una rencilla Con Almagro No alcanza Solo con eso Es difícil Entender Qué tanto Le cuesta Bueno Uno podría Avanzar En suspicacias Obviamente De vínculos Que tuvo Desde el primer momento Que tuvieron Los gobiernos De Tabaré Vázquez En su primer mandato 2005-2010 El mandato De Mujica Y el Mandato ¿Qué? Empezó ahora En 2015 Yo me acuerdo Que Chávez Llegó A Uruguay Para la asunción De Tabaré Vázquez Del primero de marzo De 2005 Y ya estaba Proponiendo Acuerdos Y negocios De combustible Barato De petróleo Barato Para la refinación De combustible Acá en Uruguay Me acuerdo De una visita Que llegó Para Con cheques Enormes ¿No? Imágenes ¿No? De donaciones A Uruguay Para la implementación De un ministerio Que se iba a formar El Ministerio De Desarrollo Social Un cheque De tres millones De dólares Donaciones Para un instituto De oncología También millonarias Hubo vínculos Económicos Desde un primer momento Entre los gobiernos Con Chávez Claramente Y es muy difícil Acá Que buena parte De la izquierda Cuestione a Chávez O lo cuestionara En ese momento Ya Bueno Con Maduro Mucha gente Dejó de vincularse Pero Tampoco Tampoco Lo cuestionan Empezó A ser mayoritaria La gente Que empezó Dentro de la izquierda Que empezó A darse cuenta De que De que no es una locura Lo que se está viviendo En Venezuela Pero cuesta entender Sin duda No se explica Solo por una rencilla Tampoco Tienes toda la razón Tengo que despedirte Pero quiero invitar A la audiencia A que se conecte Con Monte Carlo Televisión Los pueden encontrar Así en las redes sociales Para que si quieren Vean el estreno Del programa El día de hoy Ya en su formato original Y te agradecemos Otra vez Que nos hayas permitido Tener el honor De retransmitir Tu programa Una investigación Que seguro Va a tener Muchísimos datos Para todos valiosos El día de mañana Aquí en A lo Buenas Noches En EBTV Miami Alejandro Gracias porque Toda esa investigación Que sé que es tu deber Pero también es una gran ayuda Para seguir Desmascarando Lo que ocurre en Venezuela Un beso grande Muchas gracias a vos Igualmente a ti Gracias Alejandro Alejandro Amaral Desde Montevideo Desde Uruguay Al regreso El grande Franklin Birues Llega a este estudio A esta mesa De A lo Buenas Noches Buenas Noches De A lo Buenas Noches ¡Gracias!